Conmemoramos nuestro día, porque en conmemoración valga la redundancia, del natalicio de nuestro prócer Juan Bautista Alberdi, padre de la base de la Constitución Nacional de 1853, así que en homenaje a él, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en el año 1958, fue impuso como el Día del Abogado en la fecha del natalicio del doctor Juan Bautista Alberdi. Las actividades continúan, tenemos actividades académicas, tenemos la Diplomatura de Derecho Privado Patrimonial, asimismo también el posgrado de Derecho Constitucional Procesal Internacional, y el día domingo tenemos el gran asado familiar, al cual lo invitamos a todos los abogados con sus familias, que se va a realizar en el club bancario, que le llamamos, ¿verdad? Y culminamos con nuestra gran cena de gala, que va a ser el día 14 de septiembre, en el Salón Alesa Evento, que también ubicado sobre la Avenida Guniski. También las tarjetas ya las tenemos en el Consejo, y los invitamos a todos a que pasen a retirar. Hoy es un día de festejo múltiple, y sobre todas las cosas, de unión y de camaradería entre los profesionales, ya sean jóvenes abogados como abogados con una vasta trayectoria, porque todos en algún momento hemos pasado la misma sensación, alguna causa, las alegrías, los pesares, horas y horas de estudio, de posgrado. Así que para nosotros siempre hay una unión y una comunidad que es muy fraternante de todos los abogados. Bueno, venimos a acompañar para homenajear, digamos, al padre de la abogacía. Hoy se recuerda un día muy especial para todos los abogados, los que ejercen la abogacía afuera de los tribunales, como los que estamos adentro también. Recordemos que fue el creador de las bases y puntos de partida para la organización nacional. Así que fue muy importante, digamos, la tarea desplegada por Juan Bautista Alverde. Además de que, paradójicamente, no pudo ejercer, digamos, la abogacía en nuestro país. Lo hizo muy bien en Chile y lo hizo en Uruguay, pero en los lugares en donde estuvo, sentó bases fundamentales para el ejercicio de la abogacía. Este es un día importante porque es el del natalicio y sobre todo es importante recordar lo que significa la profesión de abogado. Que no solo es ser litigante, sino que es ser un instrumento de pacificación, de concordia y que cada vez requiere, como hemos hablado en otras oportunidades, en las jornadas que hemos tenido con motivo del mes del abogado, requiere mucha sensibilidad, además de capacidad y de conocimiento. Gracias.